¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial más noticias para Tony Moreno. Si bien hace unos días hablábamos, denunciábamos el tema del acoso que está sufriendo Tony Moreno por parte de la prensa, de cómo están hablando de esa supuesta relación con la cantante Rosana, de cómo se mofaban, de que había estado con María Casado o incluso con Marilón Montero, ahora tenemos que ver de que la prensa vuelve otra vez a atacar, a cebarse con Tony Moreno, esta vez donde más duele con el tema profesional. Ya sabéis que hace unos meses a Tony le tocó el papel de presentar Mujeres, hombres y viceversa, y ese programa, lejos de subir, ha bajado a cuotas de audiencia totalmente irrisorias de cuotas cercanas al 2,9%. Datos que vuelven a dar otra vez la idea de la cancelación por parte de Paolo Basile, y digamos que es un hecho bastante probable en los próximos meses. Y esto ha hecho que Tony Moreno esté completamente hundida, tocada, y por supuesto la prensa, los medios, están cebándose como os decía con todo esto. Me parece muy injusto que la gente solo hable de los datos de audiencia, yo creo que hay que hablar de la valentía de Tony Moreno de enfrentarse a todo esto, le han dado el marrón de presentar esa cutrez, y no se ha ido, no se ha marchado, está ahí en el buque, delante, peleando como los campeones. Y sinceramente, los que crean que es el fin de Tony Moreno, están muy equivocados. Hay que recordar que tiene un programa que se llama Gente Maravillosa en Canal Sur, que le funciona muy bien, que es lo que le gusta, y que haga lo que haga, fracase como fracase Mediaset, ella es una profesional, y el premio que tiene es ese programa mágico en Andalucía, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Por qué la gente, por qué la prensa solo habla de Tony Moreno? Por sus relaciones, y para reírse de ella, y no por su profesionalidad, por ejemplo, ¿no? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo, y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!